Bueno ahora mismo yo tengo un hambre que me estoy muriendo, yo no tengo comida aquí en la casa El dinero que tenía lo gasté comprando boniato, comprando porquería que no alimentan, que lo gasto en un momento Y tengo un hambre terrible, terrible y no se ponga a mi familia porque todo el mundo tiene miedo y todo el mundo tiene pena Salir en video por temor a lo que va a pasar por decir que tenemos hambre Yo creo que el único país del mundo que a la gente la critican por tener hambre es este Ok, yo voy a hablar por mi familia, tenemos hambre y no hambre de hoy, hambre de varios días Que ya yo no sé qué hacer, que ya no tengo de dónde inventar, que no puedo salir a robar Porque no puedo, porque no está en mí, si una vez en la vida robé me arrepiento Ya hoy no robo, porque desgraciadamente aunque tenga hambre no puedo hacerlo Porque mi vida ha cambiado mucho, pero tengo hambre, mucha hambre Y hambre que no, es hoy sábado, dime tú mañana domingo, tendré más hambre, qué hago, qué vendo, de dónde la busco Esto no es fácil, ya he gastado en el mes de hoy más de seis mil pesos Y miren a cómo estamos Y es en comida, en comida se me ha ido todo, todo se me ha ido en comida Bueno, disculpen Buenas, mi nombre es Raiza Velázquez Y quiero hablarles sobre una publicación que hice hace unos días Hablando de la violencia que se ha desatado en Cuba Por una situación que se vio aquí en mi edificio Con niños de entre cinco y nueve años Casualmente ese mismo día sale otra publicación sobre el tiroteo en Centro Habana Llamo a capítulo a toda Cuba Porque es que ya nos estamos acabando unos a otros Y nuestra lucha no es entre cubanos Es del pueblo contra este sistema, contra este gobierno En mi edificio, en mi zona, que es un lugar tranquilo Los niños juegan Y realmente nosotros los padres nos confiamos Y no los vigilamos Y ahí vienen los problemas A esos niñitos de entre cinco y nueve años Pasaron dos personas y les robaron la bicicleta Niños que no pueden decir ¿Quién se la robó? Pero esas dos personas Esos dos hombres mayores Tienen familia Aún así se prestan Para robarle una bicicleta a niños ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde está la empatía? Si se supone Que las personas debemos cuidar a los niños ¿Cómo le vas a robar a los niños? Señores Es verdad que estamos pasando Por situación difícil Muy difícil No hay comida No hay medicamentos No hay nada Pero ¿Qué está haciendo la seguridad del Estado? ¿Qué está haciendo la policía? ¿Qué está haciendo la contrainteligencia? Que tienen a todos los ladrones Los asesinos en las calles Y las cárceles Llenas de opositores Llenas de los protestantes Desde el 11 de julio Mujeres, jóvenes, niños Niños que se han hecho ya Jóvenes, adolescentes Dentro de las cárceles ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la justicia? ¿Hasta cuándo va a aguantar el pueblo? Nos estamos matando uno a otro Tenemos coraje Para matarnos unos a otros Pero no tenemos coraje Para estar tres días en las calles Hasta que esto se acabe Porque la policía No va a poder con toda Cuba, caballero Entonces Preferimos matarnos unos a otros Asaltar mujeres Asaltar jóvenes Matar Incluso A tus semejantes ¿Por qué? Por un teléfono Por una moto Porque tú no tienes el dinero Para comprártelo Vas a matar a otro Señor mío Si tú tienes el valor Para matar a otro Por buscarte dinero Ten el valor de salir a la calle A exigir tu derecho De libertad Tu derecho de cambio De sistema Para que puedas vivir mejor ¿Hasta cuándo va a ser esto? Son niños Son mujeres Pueden ser tu familia Al que le suceda eso en la calle Hace poco hasta un sacerdote ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia que no se ha pronunciado ¿Hasta cuándo caballero? Llámense a capítulo Si tienen valor Para enfrentarse unos a otros El mismo cubano de a pie ¿Cómo no van a tener valor? Para salir Y no dejar que toquen A tu semejante Y luchar Por tu cambio Por tu derecho Este sistema ya no da más Cuba es un estado fallido Y al gobierno no le interesa Lo que le pase Al pueblo Porque con esta cantidad De violencia Que se ha desatado Que siempre ha estado Pero ahora se ve más No hacen nada Tienen las cárceles Llenas de inocentes Y la calle Llena de delincuentes Porque es lo que les conviene Todo el circo este Y que nos matemos unos a otros Y que no veamos Lo que realmente está pasando Llámense a capítulo Y sean capaces De luchar por su Por su libertad Por sus derechos Padre y vida Libertad Y que no se ve más Gracias. Gracias.